Son las 8 horas 35 minutos, se lo damos en estos momentos al ingeniero Juan Gutiérrez, el subdirector nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Ingeniero, buenos días, bienvenido a nuestro segmento de la comunidad. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad a USCG Radio, aquí en todo Guayaquil y obviamente en el Ecuador entero. Muchas gracias por la invitación. Las reformas al Código de la Democracia establece que el 30% del padrón electoral estará conformado por mujeres y también la participación de un 25% por parte de los jóvenes en las próximas elecciones seccionales. Para ustedes como Red Mundial de Jóvenes, ¿qué significa esto? Una lucha constante, una lucha constante para poder generar una igualdad de oportunidades en todos los casilleros electorales. Hoy, la democracia merece tener mayor participación juvenil y de mujeres por el tema de la equidad de género y más que todo por esa Agenda 2030 que nosotros hablamos y promovemos como Red Mundial de Jóvenes Políticos, pero más que todo ese sentido de pertenencia para proponer, no demagogias, sino objetivos reales y comunes para que la ciudadanía de pie se empodere los espacios de participación ciudadana. Ingeniero, y justamente eso, ¿de qué forma ustedes van a lograr que realmente los jóvenes que van a participar en las próximas elecciones seccionales realmente tengan la injerencia que se merecen realmente y de que los partidos políticos no se valgan solamente de ciertas figuras o ciertas caras para que ellos participen y que tengan realmente esa relevancia que necesita el país? Con la propuesta. La más y mejor arma noble que tenemos hoy en día es la propuesta. Como dije, no la demagogia, no simplemente el TikTok, el Instagram o el Facebook que muevan a la juventud, sino lo que efectivamente podemos tener, activación. Esa activación real que le permite primero al joven creer en la política, porque hoy la política es resistida. Vaya a ver todas las figuras de pantalla, vaya a ver a todas las personas o todos los partidos políticos tradicionales que utilizan a la política simplemente para llegar a un puesto político. Hay jóvenes que queremos denotar una dignificación en la política y que efectivamente queremos hacerlo por compromiso social y más que no por esa actuación. Pero una actuación positiva que dé más frutos y réditos al país, más no tanta llorar y tener lamentablemente esta convicción de que solo la política van los que quieren robar y que quieren meterle la mano con la corrupción. Esto tenemos que terminar, esto tenemos que acabar. Este cambio generacional tiene que dar un hito en la política ecuatoriana y para eso estamos encargados los jóvenes, las mujeres y casi 3 millones y medio de jóvenes a nivel nacional que queremos un cambio relativo para estas elecciones, mi querida amiga. Ingeniero, el tema es de que quienes encabezan los partidos políticos o en sí las listas dentro del padrón electoral son principalmente rostros conocidos. ¿Cómo van a ser ustedes como Red Mundial de Jóvenes para que los jóvenes quienes integren las determinadas listas realmente no sean desplazados y pasen desapercibidos principalmente para el elector? Ya lo estamos haciendo. La Red Mundial de Jóvenes Políticos va a empoderar y está empoderando al joven candidato para que no sea simplemente relleno. Lo que está haciendo es una activación más que todo social y liderazgo comunitario porque hoy necesitamos una ordenanza municipal en cada una de las jurisdicciones del país para que los jóvenes puedan ser escuchados con esa implementación activa de lo que significa ser un agente de cambio. Para nosotros un agente de cambio es una persona que invita a trabajar a los territorios, que es inclusiva, que agrupa el sentido social para poder generar cambios de dinamización activa y próspera para cada uno de sus cantones. Y la Red ya lo está haciendo, lo ha hecho con foros y lo seguirá haciendo más que todo con un compromiso indigualable. Este compromiso que vamos a tener para firmar con los concejales, alcaldes, prefectos y viceprefectos jóvenes del país hasta los 35 años. Dios mediante, estaremos firmando este convenio para que cada ordenanza, en cada plan de acción, estos políticos jóvenes se comprometan a hacer lo que deben de hacer. Esa activación social y esa activación de compromiso, no solamente con Guayaquil o con Quito o con Cuenca, con el país entero, porque más personas buenas necesitamos para que salgamos adelante como nacionales. Ingeniero, usted lo mencionó, ¿no? Lo idóneo sería de que quienes participen en estas próximas elecciones seccionales sean jóvenes, realmente que sean agentes de cambio que aporten al país realmente y de que los partidos políticos no se valgan de influencer o de que quizás jóvenes quieran tener su momento para participar en política. ¿Cómo van a hacer que ustedes realmente, estos jóvenes que van a participar, cambien totalmente esta forma de ver el mundo? Primero, siendo disruptivos, entendiendo que estamos en un mundo globalizado y que tenemos que empezar a entender más a la persona, más la calidad humana. El político no es una persona de escritorio, es una persona de territorio. Es una persona que quiere combatir la pobreza, el terrorismo, la delincuencia, todo lo mal en el mundo, porque tiene un corazón dado para poder servir hacia la ciudadanía. Siempre el servicio va a ser el centro de la política y eso tiene que entender el Ecuador y el mundo entero, que hoy ya no queremos más de lo mismo, ya no queremos seguir escuchando los discursos en tarima, no queremos seguir entendiendo que es mejor una camiseta, es mejor una gorra en campaña electoral que las propuestas. Hoy necesitamos activarnos con compromiso y con razón, porque el Ecuador nos necesita a quienes, a quienes somos los buenos, los jóvenes que estamos activando en todos los territorios del país y esas personas buenas generarán una mejor política y al fin y al cabo seguirán las generaciones antiguas y darán paso, esperemos, a una generación que lo único que quiere es trabajo, trabajo y más trabajo. Ingeniero Gutiérrez, esta juventud que conforma la Red Mundial de Jóvenes, ¿cuál es el sentir de ellos? Hace pocos meses se realizó una convención, ¿qué piensan ellos de lo que está viviendo actualmente el Ecuador y la inseguridad en la que estamos viviendo todo el país? Así es, nosotros tuvimos un encuentro nacional de jóvenes hace muy poco, aquí en la ciudad de Guayaquil, lo tuvimos en la ciudad de Quito. Efectivamente, lo que quieren los jóvenes es más seguridad, pero no seguridad simplemente verbal, quieren seguridad en una política pública. Quieren los jóvenes también implementar diversas soluciones, que ellos pueden también ser escuchados. Aquí no estamos diciendo que nosotros somos, pues, tenemos todas las soluciones, aquí estamos también para aportar el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que hacer a un lado sus diferencias y empezar a obtener la unión. Lo hablaba este fin de semana en un congreso que tuvimos también en Manta, con más de 100 jóvenes, más de 200, 300 jóvenes, durante estos dos días de congreso de jóvenes del cambio en Manta, y lo decía, la unidad nos va a permitir dejar de ser individualistas, la unidad nos va a permitir encontrar mejores soluciones. ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes? Más allá de una idea electoral, lo que quieren es futuro. Y si nosotros podemos dar que esta generación genere y gestione un mejor futuro, ¿a pegado a qué? A los objetivos de desarrollo sostenible. Nadie, en ninguna agenda política, existen estos objetivos dinamizados por las Naciones Unidas. Tenemos que ponernos en palestra, tenemos que armar esa Agenda 2030, que tenemos que hacerlo por convicción y por el bienestar de la ciudadanía. A eso nos apegamos como Red Mundial de Jóvenes Políticos, a eso luchamos, porque somos guerreros no solamente del cambio, somos guerreros de la libertad y de la democracia, para que de una vez por todas los modismos negativos de este país se vayan al traste de la basura, para que exista una generación altiva que pueda dar de sí y ser protagonista en cada espacio público y privado en este país. Ingeniero, para finalizar la entrevista, esta Red Mundial de Jóvenes, ¿tienen ustedes quizás un cálculo de cuántos jóvenes integran esta red? Por supuesto, estamos alrededor de 500 voluntarios a nivel nacional y seguimos aumentando. Querida amiga, esto no es solamente de un día, esto es de luchar constantemente. Estamos en una elección seccional, pero vienen también las presidenciales después de dos años y medio, tres años. Esto es a futuro, esto no podemos seguir viendo cómo le dan la misma oportunidad a los mismos miembros de las familias, de otros partidos políticos tradicionales. Tenemos que impulsar a que existan jóvenes en cada rincón de sección del país, para que ellos puedan empoderar a muchas más de su comunidad y sean esos agentes de cambio sensibles que necesitamos hoy en este país. A eso vamos a apuntar, a eso es lo que necesitamos hoy impulsar. Y como Red Mundial de Jóvenes Políticos, quiero hacer un llamado, más allá de todo, a impulsar a que se pueda mejorar estos espacios de relatividad y de inclusión juvenil, para que todos podamos tener el éxito que siempre anhelamos, con progreso, con dignidad y más que todo con responsabilidad. Esa responsabilidad que hoy los políticos no nos venden y que hoy no nos van a regalar, que nosotros como generación nueva vamos a implementar con un corazón dadoso y bondadoso para el bien de todos los 17 y casi ya 18 millones de ecuatorianos que viven en todo nuestro rincón nacional. Para mí ha sido un gusto estar dentro de esta entrevista y más que todo ese llamamiento a poder impulsar estos cambios que necesitamos urgentemente nuevos cuadros que dignifiquen la política. Así es. Gracias entonces al ingeniero Juan Gutiérrez, Subdirector Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias.